Música Adiós dolores y lesiones musculares con la magnífica atención de traumatología en IntegraMed Mayor incidencia es dolores de columna, dolores de rodilla, dolores de cadera y en muchos casos también la gente que utiliza el mouse tenemos dolores musculares a nivel de hombro, de codo y de mano Buscamos la mejor forma de realinearles, de mejorarles para reincorporarles a la vida laboral normalmente y en caso de ortopedia infantil también tratamos de prevenir, tratamos de corregir defectos principalmente la escoliosis, como se ve aquí una deformidad de la columna o en otros casos los pies planos, las lujaciones de caderas Él trata previa cita a los teléfonos 2557000 o 323-8865 Si tiene niños, usted puede recurrir a él para la prevención y corrección de defectos como la escoliosis, pies planos y lujación de caderas Esta última si es detectada a los dos meses y que se puede corregir fácilmente con pañales ortopédicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!